El presidente municipal de Tuzla, la capital, Carlos Morales Vázquez, se reunió con los jóvenes del programa Construyendo el Futuro. Asistió para conocer el informe de actividades de este grupo hasta este mes de agosto. Acciones que han realizado con el Ayuntamiento Capitalino. Fue en la agencia municipal de San José Terán, en donde el Edil Capitalino reconoció el esfuerzo y el desempeño de cada uno de los jóvenes. Jóvenes ha emprendido en estas tareas que dijo convocan a la recreación, a la cultura y al deporte. Estoy muy motivado, les dijo, porque han entendido la nobleza de este programa que el presidente de la República decretó para todo el país. Pensando en los jóvenes, ustedes son quienes están teniendo la interlocución con la ciudadanía. Y les convoco a mejorar, a desarrollar sus capacidades y a actuar con responsabilidad. Los tutores que representaron a los 241 jóvenes explicaron que han participado y apoyado las iniciativas del Ayuntamiento de Tuzla con mucho entusiasmo. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.